Mi razón de ser, sonido, la conga Esto es Oscar Álvarez y la gente brava Sabrazos, gente brava Échale sabor Se llama mi razón de ser, abraz Como dice, abraz Encerrado en mi alcoba pienso Un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Ajá Tachi, chunga, fresita Todas las popellizas Acriso de los homies Me presentan a mi chaparritas del sabor Cintia, esperanza La pequeña Suani Aquiles de la noche ¿Cómo dice? Ay amor, si está tuya mi vida ¿Por qué me estás pido? Para Grisias Mi razón de ser, abraz Mi razón de ser, abraz Mi razón de ser, abraz Sabrosos, vamos a empezar a bailar Mi razón de ser, abraz Alancito Álvarez Orgullosamente Y con... Vaya los amores Recibles el amor Aquí iniciamos Tamo, tamo Sabor Venga la cordión, venga la cordión Baila Yuri Allá en Perú Toda la banda next Sacoste La señora Silvia Suspeques Fernando Muriel Diego Y a él Para la traviesa A ver Para Fernando Y el caballo Para la banda next ¿Cómo dice? La risa de la noche Trae tu voz Percibo tu sonrisa Y tu mirada Y sueño con tus besos Era un juego desierto Triste me pongo a llorar Ay amor No me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque ya no me entiendo Con la triste soledad ¿Cómo dice? Ajá Para el perro Ay amor Ay no para el perro Ya vas Mi vida El bitumo El fin de la noche Y junto a penas Mi uquito Ex campano Mi seren Toda la gente de San Martín De Xveluca Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón de ser Vamos a bailar Mi razón de ser Para el equipo Quile ese baile Vámonos Allá Para Mariela Te amo Vaya los amores la culpa La culpa La culpa La culpa Está La culpa Y vi La culpa La culpa Eres La brisa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirada Y sueño con tus besos Era un juego desierto Triste me pongo a llorar Ay amor no me hagas padecer Por favor no me pongas a penar Emprende tu regreso Porque ya no me entiendo Con la triste soledad Se hace Cero para la ECH Miglo y César San Luisa Si está tuya mi vida El boom, el pituito Mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón Eres tú mi razón de ser Se va a la cumbia